La Pippa, la Nativa y la Culiacán Quisieron las pesas La joven que comanda la capitán No se le ocurre, no lleva Las ruedas y nada más bien a los demás Que se han aportado a mis En la oficina me quiere saludar A mí que me ha ganado Los jueves y hay dos por una ciudad De aquí soy apuntado A la justicia misiva Que me la tardan a ti Con mis camas es fácil no más A ese pan es un frío que caerá Y tal vez tú ni más Nada de la vienda voy a cambiar Pa' que sepa no más La Pippa, la Nativa y la Culiacán A mi lado ha pasado su madre Sin visión Y su vez es una masiva Atrás Todo de camuflado Fue loco a todas Cuando se la pudiera llevar Y las que iba para atrás Asegúle mi casas Y ahí estoy nomás Solo paso una jala En la oficina En la oficina Que se ha aportado a mi chico En general Que me dan las guapitas No me descarga Mi aprespo Así no más A la justicia No me vuelvo a buscar Que me va a levantar La de la justicia No me vuelvo a alejar La de la justicia La de la justicia